Profe, 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 ¿cómo se calcula el dominio de esta función? ¡Qué malado! Mira, debes recordar lo siguiente. Cuando te piden hallar el dominio, lo primero que tienes que hacer son las restricciones. Profesor, pero, ¿y qué restricciones hay? Normalmente esto se presenta cuando hay operadores, cuando aparece una raíz, cuando aparece un cociente, cuando aparece por ahí un valor absoluto, un logaritmo. Tienes que estar pendiente de estos. Profe, me estoy dando cuenta, kilómetros, que aquí hay una raíz. Bueno, cuando es una raíz de índice par, hay una restricción también. Profesor, ¿cuál es el radicando? Profesor, entonces tengo que saber qué cosa es el radicando. Claro, tiene que ser mayor o igual que cero. Algunos también le dicen así de manera práctica. La parte interna. ¡Ah, claro! Lo que se encuentra adentro. Sí es, así es. La parte interna es el radicando. Hablando tú ahí, parte interna, ¿ya? Si de repente con eso se te acomoda, recuerda que no somos matemáticos. ¿Ya? Parte interna. Así que si con esto nos acordamos, súper mejor. Profesor, la parte interna es x menos 7. ¡Ay, ay, ay! Eso también se conoce con el nombre de radicando. Así que quiere ser un área de matemático. Ya, mayor o igual que ¿cuánto? Que cero. Profesor, ¿pero y esto cómo se resuelve? ¡Ah, espérate! Esto se resuelve así. X y este 7 para allá. Profesor, me doy cuenta que esto tengo que resolverlo. Claro, eso se resuelve con una recta numérica. Muy facilito. Busque el número 7. Profesor, ya lo encontré. La recta numérica va desde negativos a positivos. Así va. Profesor, ahí está el número 7. Y mira la flechita, mira. Mira la flechita. Está apuntando para allá. Entonces tú sigues la flechita para allá. Y dices, ¿qué serán todos estos valores? Profe, o sea que el x va a ser todos los valores desde el 7 y se va a ir hasta el infinito y más allá. Claro. Recuerda que los infinitos siempre son intervalos abiertos. En 7, como es mayor o igual, será intervalo cerrado. Profesor, una consulta. ¿Y si fuese así? Ah, simplemente en lugar de esto, pondrías esto. Ah, profe, ya entendí la diferencia. Pero como es mayor o igual, tiene que ser cerrado. Profesor, ya entendí. Recuerda que si has hallado el valor de x, lo que realmente has hallado es el dominio de la función. Cuando te pidan atención el dominio, significa hallar los valores que toma la variable x. Profesor, o sea, puedo decir que el dominio será desde 7 hasta el infinito y más allá. Claro, incluso puedes poner más infinito si gustas. Pero hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Espero que hayas entendido cómo se calcula el dominio cuando tienes una raíz de índice par. Puede ser esto, raíz cuadrada, raíz cuadrada, 6, 8, lo que seas. Porque si fuese impar, se resuelve de otra manera. Si lo quieres saber, no te pierdas el próximo video. Nos vemos. Chau, chau. Comparte y sígueme para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!